Hola, Tamara. Hola, Lupita. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. Solo te quiero preguntar cómo vas a querer el cuadro. Es una plática importante. Ay, por eso estoy tan indecisa, pero quiero que tú me ayudes a elegir. Utilizando la tecnología, Guadalupe Iraeta, una niña de 10 años, hace negocios. Desde Estados Unidos le están pidiendo obras de arte. Sí, pinturas que Lupita, como de cariño le dicen, elabora con un talento increíble. A mí me gusta pintar más las flores y también casas y edificios. Vean su trabajo. Son pinturas elaboradas por pequeñas y tiernas manos que están cruzando fronteras. Lupita se está convirtiendo en una reconocida artista que abrió mercado en Norteamérica luego que en redes sociales publicara uno de sus trabajos. Así la conoció Tamara, una exitosa salvadoreña residente en Estados Unidos que sin pensarlo dos veces decidió comunicarse con ella para comprarle algunos cuadros. Le han gustado tanto al punto que ya le hizo su segundo pedido. Ella es natural, el arte que trae de pintar. Entonces creo que debemos apoyar como padres, como su ciudad, como salvadoreñas. Salvadoran mucho talento, mucho talento como Lupita. Y si como Lupita desde pequeña se les apoya, pueden llegar a ser muy grandes artistas. Lupita es originaria de Santa Ana. Desde esta ciudad sus cuadros están saliendo no solo a Estados Unidos. Ya vendió los primeros en Europa. Específicamente en España. Y todo lo ha logrado dándose a conocer en redes sociales que siempre son supervisadas por su padre. Un artista urbano que nunca imaginó que los dibujos que su hija hacía desde los 5 años serían vendidos en otros países. Hay cuadros que han ido a oficinas de negocios. Hay cuadros que van para salas de personas. Eso me siento súper orgulloso. Lupita es de pocas palabras pero con un talento grande. Dice que se sorprende cada vez que recibe los pagos por sus trabajos. Por cierto, una parte del dinero la ocupa para ayudar en casa. Y otra la está ahorrando porque tiene planes. Pude ayudar a la gente o también puede hacer mi negocio para vender cuadros. Eso es lo que crees. Sí. Una niña que entre horarios de estudio y juegos con sus hermanos vive entre pinceles y pinturas creando obras que hoy en día le permiten destacar como una gran artista a nivel internacional a pesar de su corta edad. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.